En el marco del tercer encuentro por el Buen Vivir Rural y en conmemoración del nuevo año andino, la CENESID reunió el pasado 26 de marzo en el Centro Arqueológico Cochasquí del Cantón Pedro Moncayo a diversas instituciones universitarias y de otros sectores sociales para generar un espacio de interacción académico y de identificación de prácticas ancestrales. El objetivo central del evento fue acercar a la ciudadanía, organizaciones sociales y campesinas con la academia y con el mundo universitario, permitiendo conjugar todas las capacidades de un Ecuador multidiverso. El objetivo era acercar más la ciudadanía, más la sociedad, las organizaciones sociales, fundamentalmente a las organizaciones campesinas con la academia, con el mundo universitario, con nuestros institutos técnicos y tecnológicos superiores. Y eso lo hemos venido implementando en la medida que hemos tenido también la reciprocidad, tanto del espacio organizado, las organizaciones, como también del mundo académico. La Pontificia Universidad Católica del Ecuador, sede Ibarra, presentó las áreas del conocimiento que forman parte de la oferta académica de la sede, así también por parte del Departamento de Investigación. Se identificaron necesidades y oportunidades de vinculación con la colectividad, mismas que serán socializadas con las diferentes escuelas, al fin de evidenciar futuros acuerdos. Desde la academia me parece importante que los jóvenes, los profesores, estudiantes, todos puedan conocer esto y poder ayudarnos a valorarlo y a difundirlo, que creo que es uno de los objetivos fundamentales que tiene este propósito. En este evento también se realizó el ritual ancestral del Muchugnina, o Fuego Nuevo, en donde participó el magíster Luis Mesa, en representación de la Pusessi. Para los pueblos andinos, el año nuevo llega el 21 de marzo. Se trata del equinoccio para las comunidades indígenas, quienes festejan el inicio del año nuevo, tiempo de volver a nacer y recrear. Que no se olvide lo que nuestros ancestros nos dejaron, estas ceremonias, todo lo bueno que nos ha dejado nuestros máximos buenos líderes. De eso se trata.